Daniela, Alonso, pues lo que se perdieron por no acompañarme. Aquí estoy en la puerta de, no la casa de Caperucita Roja, sino de Cazave. El restaurante Cazave que está aquí en la plena Coral Way de la ciudad de Miami. Y vamos a ver qué es lo que hay para comer este verano. Dicen que un pescado, un cevichito, que la cosa es algo ligero y refrescante para poder degustar y estar en la línea en el verano, mi gente. Bueno, la verdad es que esto, esto tiene muy buena pinta. Aquí estamos con... ¡Hola! Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás tú? Por fin. Diego Teixeira. 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 Feliz de estar en tu restaurante Cazave, la verdad. Esta es tu casa. Además, me impresionó llegar a este lugar y ver, parece un set de películas. Bueno, vamos a la cocina, que es el lugar donde se presenta, donde se gesta, gente, todo lo que ocurre aquí en esta sala. Yo tengo aquí en mi mano el menú del restaurante. Y tienes el primer acto, segundo acto, tercer acto. Esto es una obra de teatro. Es una ópera gastronómica. ¿Cuáles son los platos que identifican más a Cazave? Las fusiones. Por ejemplo, los tostones con caviar, por eso los llamamos tostones rusos. Es un tostón que tiene caviar rojo, caviar negro. El tostón yucateco tiene ceviche, tiene guacamole, tiene refritos en el tostón. Bueno, aquí tenemos este pescado blanco. No sé cómo se llama este pescado. Magi, magi. Magi, magi. Que tiene una pinta de bueno. Sí. Que lo que provoca es ya empezar a preparar esto. Manos a la obra. Vamos a hacerlo. Vamos a emprender. Bueno, aquí yo estoy sentado para degustar este tiradito que nos ha hecho el chef y el dueño de Cazave. La verdad es que está exquisito este tiradito con calabaza aquí en el fondo. Que tienen que venir aquí porque esto está de rechopeto. Usted no se puede perder esto de Cazave. De acá, plena Coral Way de la ciudad de Miami, para que en verano coman ligerito. Esto está muy bueno. La verdad te digo, no me envidien. Es una probadita. Es que me están envidiando. Reportando para los estudios. Oye, hay que traerle a Diego para acá para poder ver tú. Y porque él tiene que explicarle de qué se trata Cazave. Y por eso lo que me da aquí en el estudio. Así que Diego, avanti, presto, porque vamos para adelante con el ceviche y todo lo que estés preparando. En la gente de Cazave. Vámonos. Dale, dale pata a cámara. Que vamos lento. Te veo que te golpea. Te veo que te golpea. Vámonos. A mí no me parece. Bueno, bueno, no, pues. Me fui y vine. ¿Cómo estás, Diego? Siéntate. ¿Cómo estás? Ahora sí. Bueno. Oye, y mi tiradito, ¿por qué no me trajiste a mí? ¿Nadie a mí? En el carro. Yo tenía el antojo de ese tiradito. Porque lo que es bueno es poco. Y ustedes además no quisieron ir para allá, para Cazave. No podíamos. Estábamos acá. También teníamos que quedarnos en el programa. Se lo perdieron. Sí. Tienes una especialidad en naturopatía. ¿En qué consiste en la cocina? Claro. Cocinar sano. Cocinar con buena calidad. Cocinar con una buena vibra. Estar tranquilo en el momento de la cocina. Y pasar eso para adelante. ¿Sabes qué es interesante de Cazave? Que aparte de que cocinan sano y cocinan con productos de primera, tienen todos los productos con los cuales hacen los platillos, los venden allí. O sea, que tú puedes llegar a tu casa y hacerlos muy igual. Pero más o menos. Sí. Más o menos. Que no diga la receta. Tan importante comer saludable hoy en día, que estamos como invadidos con grasas y quesos, que son ricos, pero hay que balancear un poco, ¿no? Ya vemos la obesidad, ¿cómo está? Por la comida sobreindustrializada. Si comiéramos como comían nuestros padres, no tendríamos problema. Comidas naturales, comidas sencillas, no tendríamos problema. Pero todo lo que viene dentro de un paquete, ya para que esté en el paquete, tiene que tener tecnología. Y lo importante es que el producto se vea bien y que dure muchos años en el empaque. No que sea nutritivo, ni que sea bueno para ti. Exacto. Ese es el problema, que no hay nutrición al final del día. Eso lo sabe rico, te llena y se acabó. Fíjate, Alonso, que no vende ni refresco ahí dentro del... ¿No? No vende ni refresco dentro del restaurante. O sea, que realmente te vas a nutrir de verdad y vas a, sobre todo, a adelgazar en esta comida tipo verano. Y vemos la foto, vemos la foto de Diego funcionando, carajo. Eso sí nunca lo había escuchado, un restaurante que no venda refrescos. Yo pedí un refresco y me dijeron, aquí no hay refresco. Pero vendemos vino. Ah, bueno, está. Que está fresco. Que está fresco, ¿qué es de hoy? Y agua de Jamaica. Ah, y agua de Jamaica, qué rico agua de Jamaica. ¿No sabía que se conseguía aquí el agua de Jamaica? Sí, sí, yo la hago. Como estuve dos años en DF, me vine enamorado del agua de Jamaica. Ah, sí, muy, muy, muy rica. Muy buena. Muy bien. Oye, ¿y este restaurante hace cuánto está aquí en Miami? Pues cumplimos ayer cuatro meses. Cuatro meses. Un estreno exclusivo, señor. ¿Qué tal la respuesta de los comensales? Pues los que no se han muerto en el intento han regresado. Exacto. Los que no matan gordas. Mira, George, además, un restaurante que viene, directo de Choroní a Miami. Sí, señor. Para explicarle a toda nuestra audiencia, ¿dónde es Choroní? ¿Qué es Choroní? Choroní es un pueblito de pescadores enclavado en el medio de una montaña gigantesca que se llama el Parque Henry Pitier, en Venezuela, y en frente del mar. Entonces, toda la cocina, te puedes imaginar, es las cosas que siembra la gente en la zona. Ay, qué rico marido. El pescado que pescan los pescadores, porque es pesca artesanal, no pesca industrial. Claro. Y ahí estuvimos 13 años. Y además, habría solo los fines de semana. Buenísimo. Ahora sí viniste a trabajar en serio acá. Ahora sí estoy trabajando como un pescador. Totalmente. Bueno, lo que hacemos es extender la invitación, pues, a toda la gente que está interesado en ir a Casabe, que queda en el Coral Way. ¿Cuál es la dirección exactamente, Diego? 1762 Coral Way, casi esquina con la 18. Se lo van a pasar de verdad rico, porque es un restaurante, la comida es exquisita, súper sana, saludable, y bueno, además atendido por sus propios dueños, y es como un set de películas. ¿Sabes qué? Escondido. Escondido. Es como un set de películas. No se ve. Parece la casita de, ¿cómo se llama? Hansel y Gretel. De Hansel y Gretel, totalmente. Así que, bueno, gracias, ¿verdad, Diego, por acompañarnos hoy? Gracias por invitarnos. Siempre en tu casa, whatever. Gracias.